El circo llegó al suburbio de Richmond en Vancouver. El Royal Family Circus cuenta con algunos de los mejores malabaristas y acróbatas del mundo, entre ellos Joseph Bower, maestro de ceremonias del espectáculo y acróbata. Este es el nuevo Royal Family Circus 2018, una nueva producción que llamamos Spectac, y realmente no es nada menos que eso, espectacular, tiene algo para toda la familia. El circo atrae a cientos de personas e incluye artistas de una docena de países diferentes. Esta temporada presentarán casi 100 shows. Esto se trata del público, es ver a los niños, ver sus caras cuando estamos actuando, ser capaz de hacer dos cosas que realmente disfruto, maestro de ceremonias y subirme al aro gigante, ver al público que está viendo algo en vivo, sin trucos de cámara, creo que de eso se trata. Tommy Tequila es el malabarista más rápido del mundo. El mexicano se ha presentado con el Cirque du Soleil, Barnum & Bailey's y ha aparecido en cine y televisión. Me encanta el circo porque conozco muchos lugares. He estado trabajando en Europa, Japón, Brasil, Turquía, en todas partes. Pero lo más emocionante es que conoces diferentes culturas. Conozco a la gente, la comida, la cultura, de donde sea que esté trabajando. Y viajo. Y lo más emocionante es que me pagan por eso. El Royal Family Circus no incluye animales exóticos. El espectáculo continuará su gira por el país en la ciudad de Abbotsford y recorrerá muchos puntos más durante todo el verano. Con información de la oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua.